hola gente bienvenidos a mi canal soy okimo seguimos otro día más northern lights vamos a ver si avanzamos un poco al cuanto sobrevivimos realmente yo creo que no vamos mal damos palos untamos piedras damos un poco de de todo a ver si esta vez consigo al menos curarme enterarme cómo me puedo curar porque sigo infectado por la quemadura hay que hacerse las infusiones creo bueno un momento que esto carga rápido y nos vemos ahora si ya cargo primero aprovecho recordar si no te escuchas al canal ahí os sale el aviso la vida es fatal la vida la tenemos fatal a menos la hoguera no se nos ha apagado voy a añadirle tablón ahí está la mitad de combustible y vamos a ver aquí que teníamos zona para cocinar derretimos agua mientras el agua se nos derrite estudiamos qué nos pasa dolencias tengo quemaduras y fiebre antiinflamatorias antipiréticas carbón vegetal eso tenía gente bueno a ver entonces plantas antipiréticas níscalo vale níscalos no los puedo meter ahí los puedo consumir así sin más y esto era planta desconocida seca no tío como era aquí ahora esa me daba algo hombre la estoy liando la rosita es la venenosa sante viral hacer edad era ésta era ésta tomar consumir a ver que tenemos carbón consumir he consumido carbón ahora estado vale usar derrite nieve no tengo conos de pino tío hay 478 piedras tengo me hacen falta un montón más consumir yo creo que esto ya está tratado ¿no? quemaduras infusión de hierbas antiinflamatorias consumir hierbas con propiedades antipiréticas y el carbón vegetal ayudará vale y necesito entonces lo mismo antiinflamatorio ¿qué tengo antiinflamatorio? no tengo ni idea antiinflamatorio venenosa calorías antibióticas viréptica gripe venenoso antiviral no tengo nada antiinflamatorio no tengo nada tengo antibiótico pero vamos a ver cómo voy de hambre muy bien le voy a meter más combustible para que no se nos apague una le meto hasta el palo tío venga vamos a ver qué hay por aquí una latita de arroz bueno almacenamiento usar ¿qué tiene? una bala de rifle échela para acá ¿qué he cogido gente? ¡ah! un trozo de mapa otra bala de rifle el trozo de mapa que no sé cómo ¡ah! este sí lo pegó este sí lo pegó y esto lata de carne de arroz con cerdo inventario lleno me la tiro al suelo y si me la como cuando la consumo y me la agarro refresco de naranja al suelo que va al suelo que va gente no tenemos inventario no puedo coger la pala tío estaría guay la bala de rifle muebles necesita hacha no es un momento seguimos a ver libro tío inventario lleno recoger recolectar recolectar restos de papel ¿para qué servirá? ¿para qué servirá eso? tira un nido y me entra ahora qué va tío a ver dame un momentito a ver sigo aquí hay un montón de libros pero es que no puedo llevar papel no es inventario lleno pasta inventario lleno con antibióticos tío antibióticos me los consumo libro y mente lo lleno y aquí que había a ver aquí hay nieve a punta pala aquí es lo que hay ¿y esto? no ya tengo de esto pero tengo el inventario petado es que tengo un inventario muy petado y a lo mejor habría que una ubicación del mapa fábrica de madre hostia que me caigo el chaval nueva ubicación del mapa es donde estoy a ver que me vuelvo para adentro que aquí nos vamos a congelar a ver si me empano de arma baja 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 no cae lo que tengo lo que tengo lo que tengo es muy poca estamina a lo mejor debería dormir un poco más vale dame un momento porque esto esto hombre quería tío meter un poco de combustible ahí a la hoguera porque no quiero que se me apague madera estaba puntito la voy a meter al máximo los cuatro palos nos va a dar por un ratito mientras tanto voy a coger madera y voy a salir afuera hombre esto como base no merece la pena estaba pensando para hacerme algo mejor pero ¿para qué tío? no sé comida mira balas de rifle comida es dar un montón leña tío me me entero lleno ¿qué podemos construir? vamos a mirar hacha de piedra cuchillo lanza aparejos de pesca antorcha arco vendaje cuerda aderezo de sabia aderezo de sabia gente inventario lleno aderezo de sabia aquí consumir anda mira curada la infección lo visteis no? salió aquí arriba vale 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 estoy mucho mejor tío y estoy intoxicadete me comeré más carbón me gusta comer carbón inventario lleno pues a lo que te digo que consúmetelas 31 de hambre y eso que es hierbitas que tiene aquí cerillas trae y aquí un toro loco inventario lleno para la lata pero me tomo un toro loco vale vámonos vamos a buscar otra zona ya tenemos fijaros la vida ¿la veis? merece la pena entonces merece la pena marcharnos ¿dónde? ok ¿dónde? quiero ir para allí si esto es el norte si eso es el norte entiendo no quiero ir entonces norte sur este al oeste quiero ir al oeste y para ir al oeste tengo que ir para allí ¿no? digo yo gente no tengo ni idea o sea yo estoy pensando que sí a ver si encuentro leña de árbol no huevo crudo cógelo se va a estropear hostia ya me he despistado voy a correr todo lo que pueda que es poco hay que buscar palos mira palos esta que era seta desconocida no sé si comérmela luego miramos en el libro en roja palos y piedras pero sobre todo tener al menos 14 palos para cuando nos dé claro piedras tampoco puede llegar muchas más seta desconocida más piedra palo 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 trae estoy y no palo contra no quiero ir quiero ir para allí entonces anda que juraría que estoy yendo parado contra en mis calos ¿verdad? trae tengo un montón pero como se me estarán pudriendo la salvia de pino nos va a venir muy bien juro que he visto un rayo azul donde estoy yo pero yo que me he flipado como está mandado pues tenemos un momento que voy a intentar avanzar todo lo que pueda a ver si vamos en buena dirección ahora sí lo ideal sería volver a encontrarme con la carretera esa que había y seguirla un poco tío trae ¿cuántos palos llevo? 10, ¿no? 10 aún tengo que conseguir más para hacerme una hoguerita si fuera necesario hay que estar atento a los árboles o si tienen una cuerda pero no y tan puesto que este carbón mira aquí está vale el aserradero vamos para aquí venga dale un momento voy a pegar un buen paseo contra unas vallas desconocidas a la palantro no se carán vallas desconocidas y de tracción y calorías ah pues vale mira también llevo andando un rato parece que si es que macho no se ve nada parece que no he andado nada y tú mira no sé pero aquí marcaba un tractor un jabalí ya tengo todas piedras no sé si puedo llevar más si puedo palos no palos estoy hasta arriba esta la quita 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 hostia que viene no está el arco tío oh lo maté que pena no tengo hueco lo maté lo maté la carne la carne es cruda me da igual quiero el cuero me llama más el cuero que otra cosa piel de ciervo huesos 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 reconectar ganche de hueso anda vale vale y no puedo llevar la carne esta porque claro la parte de la comida está hasta arriba por mucho que me dé aquí por hacer un puzzle esto está podrido ¿no? yo creo que sí esto está seco esto está tal mira hombre aquí yo creo que ya me entes vale no me dejo nada más los escales podridos perdón sigo andando gente en algún momento veré algo me voy a congelar tiempo a ver tengo mucha sed me vine a mirar esas vallitas y coger piedras ya lo sé ¿sabes lo que pasa? que es que no me quiero salir mucho del camino porque si me entero ya no pongo las piedras si me salgo del camino me pierdo ¿ves? ahora esto tiraba para arriba yo hubiera seguido para allí lo hubiera liado lo hubiera liado está cargando mapa por eso esos tirones que el juego la verdad que rinde muy bien pero cuando está cargando mapas en otro va a hacer ese inventéis no lo va a hacer este venga sigo andando cuando pase algo lo vemos me he desmayado gente no sé por qué por la sed tengo mucha sed voy a tener que parar de reír nieve claro tengo mucha fiebre mira aquí hay muchos palos que 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 si cabezones digo no que seguro que ahí está ahí seguro que está ahí seguro que está ahí el edificio lo que estoy viendo son muchos lobos tendría que a lo mejor parar oh vale uff tendría que a lo mejor parar me hago una hoguerita coge esto si tengo hueco y ya está y me dejo de tonterías por aquí hay palos porque no creo yo que tenga suerte bueno me ha dejado de soplar donde estoy hostia estoy volviendo para atrás que hago que hago chicos oh que bueno seas loco mira un edificio no veis cordura perdón si 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 pero quítate los los prismáticos veo veo que está loco tío que me vuelvo loco encima oye duró dos días o tres eh es chungo el juego hombre luego tienes la opción de empezar desde el principio o cargar la partida guardada si has dormido en la cama te carga la partida si la has empezado torcida yo empezaré una nueva hasta que uno tenga un poco más de de soltura sepa las cosas porque eso no al principio ya ves al principio me he quemado me he abrasado tengo fiebre intoxicación alimentaria dor de cabeza migrañas que más que más no tengo no sé que más le pasa al pobre eso si me he comido el carbón como me pedía oye ha vuelto al pueblo tío no es otro pueblo pues aquí me voy a hacer no me dejan entrar por favor aquí me voy a hacer ahí está un segundo gente ya todo si me quedé a gusto creo me voy a comer esa ratita de sardinas necesito bebida tío sopa de pollo sopa de pollo sopa de pollo bueno da hidratación consume aquí que hay esto solamente me da vale voy a hacer la hoguera me voy a ir al piso de arriba vamos a pasar aquí un ratito a ver la habitación de los críos el baño hombre la habitación de los padres zumo de mora consumir tres de cordura tío no está mal y ahora té cómo vas aún tienes más sed zumo de mora consumir mira la caldura ya está blanca pues aquí me quedo que hay un buen hacha voy a hacer aquí una hoguera buena yo no creo que se queme la casa sinceramente ¿qué más puedo hacer? ah no desconocido quiero hacer esto por favor suelta quiero hacer esta y la quiero hacer no me deja no me deja no me deja hacerla aquí en el piso de abajo en el piso de abajo sí vale pues la voy a hacer aquí claro pero aquí no tengo una camita para dormir en el otro molaba porque me lo dejó hacer al lado de la cama y dormir al calentín bueno por el agua aquí cerrar ¿eh? ¿cabla solo ya? no en el piso de arriba no deja porque yo creo que creo que es porque se hunde no por otra cosa creo que es porque como si se hundiera no está qué pena macho porque me la ponía aquí aquí me he hecho una siesta con un castillo no su cabeza lo estoy probando ¿sabes? imagina que al final me deja pues nada puedo ir a otra casa sin problema ninguno subir a otra claro o no por solo hay una casa y un granero puerta a usar está cerrado I need the key ¿qué juego era ese? I need the key ¿eh? ¿se acordáis? en el Wolfenstein I need the key no me acuerdo sí, está loco está loco vale, esto es la granja a ver, pre-móvil y aquí es pues nada me quedo en la casa como sea porque se me está volviendo tal vez para estar un buen tío el agua abajo no tengo problema venga ¿puedo dormir en el sofá? no calla loco por favor hazte la hoguera ya hazte la la buena venga ahí bueno cosas anda, mira si tenía para hacerla entera cierra la puerta por favor enciéndela hostia, yesca cerillas muy bien combustible que te crío al máximo vamos a cocer agua aquí perdón zona para cocinar aquí una chuletilla en esta otra zona para cocinar la otra chuletilla aquí voy a ir derritiendo agua no tengo la lata gente como no no te desmayes no te desmayes leche no es que se me quema la carne quemada tío la madre que me parió la madre que me parió bueno estoy tonto mira aquí una lata ¿qué hago con esto? o tiro ¿no? lata ahí derritas en nieve no sé qué le pasa le voy a hacer otra infusión de de cono de pino no tengo más latas si me como esta consumí ahora tengo que tener otra lata para hacer otra infusión venga aquí pon lata derrite en nieve quita vete a esta hazte un cono de pino ahí aquí ¿qué? ¿cómo vas? bien y aquí hazte no sé tío el níscalo esta ya está consumir esto se supone que me quita efectos de la gripe claro no tengo gripe lo que no pillo es esto si me tiene que ir a la barra es que se me ha quitado antipiréticas antipiréticas acordaros de eso antipiréticas antibióticas cállate antipiréticas antipiréticas níscalo níscalo échale níscalos ahí hombre pero no son infusiones níscalo gente o estoy yo tonto o que es lo más normal es comerla es comerme los níscalos o sea llevo con todos los níscalos aquí en el inventario consume consume níscalo tío venga y aquí consúmate el agüita y recoge la lata que yo creo que se estropean las latas cógela ahí cómo va ahora tío de hambre bien de comida bien esto no sé qué hacerle ahora es que te juro que no toca andar raro voy a echarlo a sobar al menos guardo no creo que aquí aquí ya me lo comí así que si es por la fibra ya no puedo hacerle mucho más videos instantáneos o estaré con esta alfombra paños que me puedo hacer con paños almacén de rocas almacén de cuerda un tendero una tienda de campaña seis paños cuerda 4 la prensa cállate trampa de lazo las hogueritas esta no la sé hacer todavía y luego ya en fabricación de la hacha de piedra parejos ventaje esto me lo meto vidó cuerda me faltan objetos si puede hacer esto tiene un montón de cosas que no desbloqueado voy a romper todas las cosas que pueda eso es mi hoguera verdad almacenamiento un hacha pues sí quita el cuchillo este experimento en la 3 ya está consume el arroz nada no me dan nada estaba crudo hostia un trozo de mapa mira tú que bien alquería un caldero coño pues ya puedo entonces si tengo un caldero las latas preocuparme menos de ellas dos cuerdas tengo ¿puedo coger esto? puedo reconectar las almohadas inventario lleno hambre es que no tengo tío té no sé té nada de hambre es estoy bien ¿la puedo coger? estoy muy lleno inventario lleno voy a comer otro par de mierda se me están poniendo los niscados tío venga consúmetelos estas venenos afuera esto no lo voy a comer dame la lata voy a recolectar todo lo que vea dame la lata dame la lata inventario reconectar la almohada inventario lleno tío ya no puedo llevar más telitas y si recolecto esto me da chapas de metal y si recolecto esto me da esto ya tengo hueco a ver no está mal de temperatura eh despierta que te mueres de hambre había dejado latas por ahí para esta situación teníamos latas no arroz no tío una latina de esto mira una latita de carne arroz no la consumimos la lata reciclada la voy a aprovechar la recolecto sigue estando loco tío es que no lo entiendo por qué si estamos bien comidos bien alimentados no tenemos hambre ¿qué tienes aquí? pasta hasta luego recolecta la alfombra ya no puedo llevar más paños pero llevo un montón de paños 3 de cordura 3 de hidratación tengo quemaduras e intoxicación alimentaria pero la intoxicación alimentaria era al comer el carbón o sea tengo que comer carbón y las quemaduras se van curando ya solas pues no tengo nada antipyreico lo he dicho la duda es esto me no puedo quedar ya es mi lata pues no merece la pena esta durará más pero menos 5 de cordura si me como el carbón yo tengo que estar superalimentado ahora tengo sed bueno pues vamos a por palos para un momento y hago una hoguera ¿qué quieres que te diga tío? toma que te meto mira la aurora boreal que bonito me ha gustado vamos a investigar ¡ay! la llave es verdad la llave de aquí dentro ¿dónde estará? tablón no tablón no necesito palos palos me tengo que ser de aquí necesitas la llave una llave vale 3 de cordura bien voy a buscar voy a dar un paseo por la casa a ver si veo la tablones tío es que para conseguir palos me tengo que alejar de aquí cerca de las casas te dan mira otra pota te dan tablones me voy a meter la puerta cerrada ¿me puedo hacer una antorcha para ver algo mejor? pregunto así eso está en fabricación cuchillo antorcha inventario lleno pero porque esto ¿qué es? es una jabarina bueno la tiro cojo la antorcha y a ver así si así veo una llave necesitamos una llave voy a mirar toda la casina si la encuentro os lo digo ¿vale? dame un momentito que os hago una pausa para que no me veáis aquí y andar así creo que no está en la casa creo que va a estar creo si es que está aquí si es que está aquí voy a mirar por fuera en los vehículos o sea en la casa no está aquí don ping pong no la tiene Karen stop trying y aquí nada ¿no? no a ver ahí huevo no pero si tú las cuerdas te las llevaba una lata de sardinas ¿esto qué es? un surtidor para ¡buf! ¡qué plantorcha al lado! ¿esto qué es? ¡hostia! ¡me ha hecho gasolina! ¡ay! sí sí no es que no la ha hecho la vida real entonces pues necesito una llave que no sé dónde está en la casa ¡ah hombre! ya se me ha curado la intoxicación alimentaria vale se tiene que llenar la barra se tiene que llenar la barra y no significa que está curado ya está a puntito de curarme el resto de tontería que tiene el tío encima menos la cordura la cordura la llevo muy mal aquí no veo nada veo tenedores cubiertos cucharas pues está bien la zona pero me voy a ir miren este es el cacho de mapa que he cogido alquería me voy a ir si no me equivoco esto es el camino voy a ir para aquí suponiendo que sepa cómo salir de aquí gente vale entiendo que para allí lo intentaría con la brújula pero con un empano tío con la brújula soy un negado no es nada nuevo aquí está el tractor pero yo no me enseñaba nada más pues pon los ojos donde te salga a mí me da igual muy bien tienes envidia tiene maestría venga me tira para adelante esto es lo mejor mira palos eso es lo primero palos conejo que te quede muy vivo ahora no puedo pegarlo hola conejito no sé si merece la pena hacerse la otra hoguera entiendo que durará más pero para la de materiales que pide vale y ahora estoy yendo yo estoy yendo para aquí y quiero ir para allí no vas a escapar nunca me estoy perdiendo gente darme un momento porque estoy muy perdido y me quiero situar yo creo que ya se hace de día puedo cerrar la antorcha para que no se me gaste bien quiero saber dónde vale jabalí no lo quiero yo creo que ese lobo lo flipa creo que ese lobo lo ha flipado porque no se ve ningún lobo yo creo que es la alucinación eso sí que es alucinación flipado flipado el tío dame palos para hacerme una hoguerita voy a intentar avanzar todo lo que pueda para allí a ver qué hay sinceramente no sé si habrá algo que merezca la pena trae no sé si habrá más edificaciones lo descubriremos pronto dame piedras que no tengo y a las malas son necesarias ya veis que palos no es que haya muchos el problema es que como es todo igual está normal está bien hecho y voy torciendo la cámara muchas veces para buscar un palo yo creo que hay veces que me giro sobre mí mismo o me tuerzo o giro 45 o 90 grados y sigo andando creyendo que yo estoy yendo por donde quería ir porque punto de referencia antes de tener la carretera ir por el medio del bosque es un poco locura pero bueno a menos tiene mapa esto entiendo que es la unión del mapa no es una carretera ¿verdad? pues estaba yendo yo te he paíto convencido te lo juro ahí estaba yendo convencido digo bueno sigo el carreterito esa es la unión del mapa a ese sí es un lobo de verdad bueno darme un momento voy a pegar un paseo a ver si encuentro algo y si no pues ya me despido que llevamos 40 minutos si voy a escapar he encontrado otra carretera ¿vale? a seguir la que voy estoy aquí ahora espero que me lleve para allí porque quiero ir para allí no quiero volver hacia aquí así que voy a andar un poco mira tío ¿qué es aquello? ¿una cárcel? ¿un puesto de vikingo? es nuestra siguiente parada chicos ahí nos vemos vale nueva ubicación del mapa está un poco plagadito de lobos esto ahora mira ahí hay uno por aquí detrás había otro se ha tardado un poco porque he ido esquivando pero ya he llegado ¿eh? yo creo que es un puesto militar esto o una fábrica de salchichas no sé vosotros que tenéis más mundo que yo opinar yo creo que estaríais de acuerdo conmigo que se parece muchísimo a una fábrica de salchichas sí con esto lo repartían vale pues ya está tío eras piloto ¿no sabes reparar el avión? se le ve bien un poco frío hay más esos están guardados ya está ya puedo escapar de aquí coño mira mira este seguro que se puede arrancar ¿qué necesitas? pilota vámonos vamos pilota que eras piloto ay a lo mejor cogió trauma me voy a pillar trauma por eso ahora no quiere ir en el avión he visto algo azul hombre no lática ¿cómo me voy de bebida? hay mucho lobo aquí ¿eh? voy a consumir el toro loco que es que me gusta el nombre debe ser como un red bull ¿no? la energía ya me quitó la cordura cuando antes cuando me comí una lata de ¿de qué era tío? no, aquí no si es comida pónmelo en la comida una lata de comida medio cordura ¿sabéis que al final voy a acabar tirando todos los huevos a la mierda? parece que me moraría más que me marcaran los cuadraditos todo el rato cosa mía puntillo sin hostia chaqueta de vuelo ¿qué llevo puesto? chaqueta de vuelo la misma chaqueta que llevo solo que está un poco peor joder macho darme no sé esto que lleva frutas secas pues ahora consúmetelo que eso te da cordura ya estamos bien de cordura ya estamos bien almacenamiento barra de energía nada de aquí balas de rifle me están dando un montón un montón tengo cinco un encendedor ya tengo uno estoy cogiendo cosas que a lo mejor ni me sirven el encendedor lo puedo romper y aprovecharlo para algo ya llego no, lo puedo destruir ya me queda nada para estar curado de las quemaduras perdón y con eso ya latarubias las balas me las quedo porque en algún momento seis balas de rifle significa que hay un rifle digo yo a ver esto que es pantalones o sea la ropa de momento nada mejor que lo que yo tengo lo que estaría bien es que esto tuviera una cama para que yo pudiera guardar la partida y dejar el vídeo ya para vosotros que lo voy a dejar ya pero quiero dormir o si no las malas perdón ahora fuera de cámara hago como el otro día y me hago una de palos ahí en un momento aquí en medio del suelo mira hay unas camitas que digo yo que me dejen usarlas esto es todo lo que tenía vamos a que lo suelta al lado vale pues guardo aquí ya está ya está la partida no no si solamente son unos segundos partida guardada bueno gente solo que con que duermas dos minutitos ya está nueva zona para explorar para el siguiente vídeo nos la vemos entera hoy hemos visto bastante la otra parte de la cerradora quizás no me pare mucho tampoco le vi que tuviera mucho para investigar poco a poco vamos aprendiendo cosas vamos sobreviviendo nos vamos curando oye con un poco de ingenio y astucia nos vamos curando pero está guapo el juego yo no me enrollo más me despido pues sí rápido sin enrollarme vale chao os quiero